Así dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versículos del 22 hasta el 26. Vino luego a Bexaida, Jesús, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Señor, en esta mañana pedimos tu bendición para tu palabra y que, Señor, tu palabra llegue a nuestras vidas con el propósito de bendecirnos, de exhortarnos y de que tú nos hables a cada uno de nosotros como individuos, como matrimonios y como iglesia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Evidentemente, si expresamos en este momento que Jesús está vivo y está actuando hoy día, todos vamos a afirmar esta misma idea. Jesús vive y reina y sigue actuando, aunque no esté en medio de nosotros. Es verdad que esta historia que hemos leído, nos encontramos a Jesús en un momento determinado, que está en Bexaida y algunos amigos de un ciego, que saben que Jesús está pasando por allí, le llevan a este ciego, pidiéndole a Jesús que les impusiera sus manos para ser sanado. ¿Y qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano, acto muy curioso, y lo sacó del lugar donde estaba, fuera de la aldea. Marcos no recoge lo que ocurrió, pero si Jesús tomó el ciego de la mano y lo sacó de allí, fuera de la aldea, por el camino, el ciego era guiado por Jesús. Por el camino, Marcos ni ninguno evangelista recoge, pero posiblemente Jesús hablara con el ciego. Por el camino, el ciego estaba siendo guiado por Jesús y atendido por Jesús. ¿Qué cosa más maravillosa ocurriría en ese lapso de tiempo? ¿Qué hizo? Sacarlo fuera de la aldea, por discreción, para que nadie supiese, ¿verdad?, lo que iba a hacer Jesús, ya que su fama estaba precediéndole y muchos se acercaban precisamente por esto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Pues fuera, lo sanó. Y cuando lo sanó, dijo al ciego que a nadie le dijera lo que allí había ocurrido. Es verdad que hemos leído que Jesús fue quien actuó y lo sanó en dos momentos, cosa muy curiosa. Normalmente Jesús, cuando actuaba, colocaba su mano, decía una palabra y la persona era sanada. Pero aquí no ocurre esto. Como hemos leído, Jesús escupió, le juntó en sus ojos, le preguntó si veía y dijo al ciego, veo como hombres, como árboles, ¿verdad?, que andan y actuó una segunda vez. Es el único sano en el que se recoge la Escritura que Jesús tuvo que actuar dos veces. ¿Por qué Jesús actuó dos veces? ¿Porque era una enfermedad grave, imposible o que no tenía poder para hacerlo? Evidentemente la respuesta es no. No hay nada, ¿verdad?, ningún tipo de enfermedad que no puede Jesús hacerle frente. Entonces, ¿por qué ocurrió aquello? Repito, cualquier acto de sanidad de Jesús nunca ha ocurrido como estaba ocurriendo en este momento. ¿Qué está ocurriendo por lo tanto? Es decir, podemos decir que Jesús ha sanado en dos momentos, ha tenido que actuar dos momentos. Y eso nos viene a decir que Jesús puede sanarnos en un momento determinado y a bote pronto. Pero también Jesús puede sanarnos gradualmente. ¿Verdad que sí? Gradualmente. Así que esta historia nos habla de este proceso posiblemente gradual. Así que nos enseña que Jesús, si quiere, uno, no hay ninguna enfermedad difícil para Jesús. Esto no lo enseña aquí, que es que no podía Jesús. Uno. Y dos, que Jesús cuando actúa nunca deja nada a medias. Nunca deja nada a medias. Pero puede hacerlo de manera gradual. Mirad. Estamos diciendo que, por lo tanto, para Jesús, que es salvador y sanador, porque en nombre de Jesús, ¿sabes lo que significa? Salvación. Cristo significa salvación. Cuando el ángel se mostró a José de noche, Mateo capítulo 1, le dijo que no dejará a María. Y que este niño que nacería se llamaría Jesús. ¿Sabes por qué? Porque vendría para perdonar los pecados de su pueblo. Jesús significa salvador. Jesús significa quien nos salva del pecado. Pero también Jesús es quien nos sana, como vamos a ver también esta mañana. Y este es el juego que vamos a hacer. Cuando hablemos de Jesús como salvador, estamos hablando de Jesús como sanador. Jesús salva y sana y actúa. Estos tres elementos son los que en esta mañana recogen, partimos con esta historia, recogen todo lo que vamos a decir. Jesús no está presente. Y como vamos a demostrar esta mañana, aunque Él no está presente, sigue actuando Jesús, sigue salvando Jesús y sigue sanando Jesús. Entonces, mirad, en pantalla está, ¿verdad? Cuando Jesús se acercó a Nazaret, Lucas capítulo 4, ¿qué fue lo que Él dijo? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a sanar a los cojones, me ha enviado a dar libertad a los presos, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Señor, Cristo comenzó su ministerio y su gran primera predicación, que recoge en Lucas capítulo 4, su mensaje, Lucas 4, que lo hemos leído muchas veces, su mensaje contiene que Jesús es quien actúa, quien salva de los pecados y quien sana de las enfermedades. Por lo tanto, estamos diciendo que ningún tipo de enfermo puede resistirse a la salvación que Cristo le ofrece. De hecho, en Isaías capítulo 61, encontramos que en Lucas 4 su mensaje está basado en Isaías 61. Por lo tanto, Jesús de Nazaret es el Mesías, el enviado de Dios, trayendo estas buenas noticias de salvación, de sanidad y de actuación. Eso implica, hermano mío, que podemos perfectamente llevarle a Jesús a los enfermos. ¿Qué enfermos tenemos en medio de nosotros? ¿Qué enfermos espirituales tenemos? ¿Qué enfermos físicos tenemos? Pues vamos a llevárselo ante Jesús. ¿Quiénes son los enfermos espirituales? Los que están ciegos y no han recibido el perdón de pecados. ¿Quiénes son los enfermos que necesitan sanidades? Pues los que ya conocemos. Llevemos ante Jesús a nuestros enfermos. Llevemos la ley. Permitidme que haga esta reflexión. Si Jesús estuviera aquí físicamente. Escuchen bien. Si Jesús se encontrase aquí físicamente y se encontrase en el parque de la dehesa. Para los que no lo conocéis, esto es esta zona de atrás que hay muchos lugares y espacios donde van los niños. Y donde hemos estado también con la iglesia comiendo, así ya años. Pensad por un momento. Pensad conmigo. Que Jesús está en el parque de la dehesa. Que Jesús está físicamente allí. ¿Qué haríamos? Os pregunto. Pensemos que Jesús está predicando, enseñando y sanando. Os pregunto. ¿Qué haríamos? Seguimos pensando en esto. Pensemos que Jesús está allí predicando, enseñando y sanando. Y que es la primera vez que tú, querido hermano y hermana, amigo y amiga, que tú y yo, es la primera vez que escuchamos hablar de Jesús de Nazaret. Y que está allí predicando, enseñando y sanando. ¿Qué haríamos? Os pregunto. Que cada uno se conteste mentalmente. ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú? Posiblemente, si la gente lo supiese, diría, este es un charlatán. Nadie iría. O por lo menos esa persona que lo dijera, ¿verdad? Otros dirían, es que yo no creo en los milagros. ¿Para qué me voy a acercar allí al parque de la dehesa si yo no creo en los milagros? Otros ni irían a ver nada. Quizá otros por curiosidad irían. Hermanos, la Biblia que nos enseña. Que Jesús estuvo predicando, enseñando y sanando. Y la gente se acercaba a Jesús. La gente se acercaba allí. La gente necesitada acudía donde estaba Jesús. Hermanos, ¿qué dice la escritura de la gente que acudieron a Jesús? ¿Qué dice la escritura? Que ninguno salió defraudado. Los que tenían necesidad se acercaron a Jesús y recibieron pan, recibieron alimento, recibieron instrucción, recibieron mensaje y recibieron sanidades. Ningún enfermo. Dice la escritura, ¿eh? Yo me repito lo que dice la escritura, como bien sabe. Ningún enfermo físico que se acercó a Jesús no recibió la sanidad. Todos los enfermos que acercaban a Jesús eran sanados. Lo dice la escritura. No lo digo yo. ¿Sigue Cristo sanando hoy? ¿Sigue Cristo salvando hoy? ¿Sigue Cristo actuando hoy? Aunque no esté físicamente, os pregunto. ¿Creéis que Cristo, aunque no está en medio de nosotros, sigue actuando hoy, salvando hoy y sanando hoy? Hoy os pregunto, y nos preguntamos, ¿qué dice la escritura? Que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, el que está haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso dice la escritura. Que el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre. Que ascendió a la diestra de Dios Padre. Que ascendió a los cielos. Os sigo preguntando. ¿Después que Jesús ascendió a los cielos, Él continuó actuando en el mundo? ¿Salvando a los pecadores en el mundo? ¿Sanando a los enfermos en el mundo? Os pregunto. ¿Continuó Él haciendo esto? ¿Continuó? La Biblia afirma que sí. La Biblia dice que Jesús, que no estaba ya, que había ascendido a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, seguía actuando, seguía salvando y seguía sanando, como veremos a continuación. Hechos de los apóstoles. Ahí tienen los textos. Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 8. Yo no voy a leerlo, pero ya lo sabéis. Juan y Pedro acudían al templo para la relación. Se encontró con un paralítico. Le estaba pidiendo. Y Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, tengo. Pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ¿sabes lo que ocurrió? El paralítico se levantó y anduvo. ¿Quién actuó para sanar al paralítico? ¿Pedro y Juan? ¿La oración de Pedro y Juan? Hermano, versículo 6. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Fue Jesús quien actuó sanando al paralítico. Hechos 2, versículo 36 al 42. Primer mensaje de Pedro en el... Su primer mensaje. Repito. Vuelvo atrás que se me ha olvidado esta parte importante. En la Escritura, la primera sanidad. ¿Escuchen? Primera sanidad que registra la Escritura después de que Cristo había ascendido a los cielos es esta. Cristo había sanado a un paralítico que estaba en el templo. Y es la primera sanidad que se recoge. El primer acto de salvación que se recoge, que Jesús había hecho, está en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Primer acto de salvación. Pedro dice, hermanos varones, a este Jesús, a quien habéis crucificado, Dios le ha levantado como Señor y Cristo. Respondieron ellos, hermanos hermanos, ¿qué haríamos? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado aquí? Que esta conversión de más de tres mil personas fue causada en el nombre de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Quién actuáis? Fue Jesucristo el autor de la salvación. No fue Pedro. Jesús salvó. Versículo 38. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Veis? Hechos 2, del 32 al 35. Jesús le había dicho a los apóstoles que se esperase en el aposento alto la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió allí? Que estando en el aposento alto fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos hablaron en lenguas las maravillas de Dios a todos. Versículo 33. ¿Qué encontramos en el versículo 33? A este Jesús, dice Lucas, que nos están narrando la historia, a este Jesús, que Dios ha exaltado sobre los demás, este Jesús, dice el texto, léelo, el 33, Jesús ha derramado esto, dice Lucas, que veis y que oís. ¿Quién ha derramado esto que veis y que oís? Jesús de Nazaret. Jesús sigue actuando, aunque él no esté presente. ¿Veis? Hermanos y hermanas, Cristo está vivo y sigue actuando también hoy, aunque esté sentado a la diesta de Dios Padre, sigue actuando, sabemos, verá, por otros textos de la Escritura. Nos seguimos preguntando. ¿Ha dejado Jesús de obrar en el mundo hoy? ¿Ha perdido Jesús poder y autoridad para obrar hoy en el mundo como él quiere, perdonando y sanando? Os pregunto. ¿Ha habido algún cambio en Jesús de Nazaret para que esto no lo haga? Os pregunto. Nos preguntamos, me pregunto yo también. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo dijo, cuando, después que había muerto y resucitado y antes de ascender a los cielos, se reunió con, en el monte alto, con su discípulo, ¿sabes lo que dijo él? Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y ased discípulo a todas las naciones. O sea, él estaba diciendo que tenía todo el poder. Todo el poder le había sido dado a él. Mirad, encontramos en toda la Biblia, encontramos tanto en el Nuevo Testamento, como hemos afirmado, y en el Antiguo Testamento, la misma idea. Dios actuó en el Antiguo Testamento. Dios salvó en el Antiguo Testamento. Dios sanó en el Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Dios actuó a lo largo de todo este tiempo y sigue actuando. Dios salvó y Dios sanó. Y lo sigue haciendo también hoy. Y encontramos, ¿verdad? Como hemos dicho en Lucas 4, que hemos dicho Jesús proclamando este mensaje de actuación, de salvación y de sanación. Pero es que también Jesús luego continuó con los doce. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo a los doce? Id y anunciad. El reino de Dios se ha acercado. Pero sanad a los enfermos. Cristo seguía actuando a través de los doce, actuando, salvando y sanando. Pero es que luego envió a los setenta, con la misma misión. Ir a toda aldea y lugar donde yo voy a ir y llevar el reino de Dios. Y predicar y enseñar. Pero también sanar y echar fuera a los demonios. ¿Veis? Era Jesús quien estaba ahí actuando. Y en el Antiguo Testamento, podíamos también seleccionar algunos textos que encontraríamos con la misma situación. Dios es el que salga. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dios lo dice a su pueblo. Si oyeres mi voz e hiciéres lo recto, yo soy tu Dios el sanador. Aquel que te libró de la mano de Egipto. Dios es el sanador. Dios es el que salva de las circunstancias. Dios siempre actuó en favor de su pueblo. Este es el Dios que está actuando también hoy día. ¿Recordáis lo que dijo también David? Salmo 103. David, en el Salmo 103, recoge estas tres afirmaciones de las que estamos hablando. Dios actúa, Jesús actúa, Jesús salva a los pecadores y Jesús sana a los enfermos. No lo sabéis ni de memoria, recordad. Salmo 103, ¿verdad? Él es el que perdona nuestras iniquidades. El Salvador. Él es el que sana de nuestras dolencias. El sanador. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Está actuando. Él actúa en favor nuestro. En cada momento. Y dice David, y no olvidemos ninguno de estos beneficios. David lo está proclamando. Recordamos lo que dijo también David en el Salmo 34, versículos 6 y 7. La misma idea. Este pobre clamó y Dios le oyó y Dios le libró de todas sus angustias y temores. Este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Por lo tanto, hermanos, llevemos a nuestros enfermos ante los pies de Jesús. Podemos llevar cualquier enfermo físico o espiritual ante los pies de Jesús para que Jesús obre poderosamente en su vida. Hagámoslo. Clamemos al Señor para que pueda bendecir a nuestros enfermos. Pueda traer salvación y sanación porque Él continúa actuando en medio de este mundo. Llevemos ante Cristo a nuestros enfermos, a los enfermos físicos, llevémoslo, presentémoslo, a los que necesitan sanidad. Llevemos a Jesús, a nuestros enfermos espirituales, seres queridos, familiares, que aún no conocen a Jesús. Sabéis que la mayor enfermedad que hay en el mundo, lo sabéis, es el pecado. La mayor enfermedad que un ser humano tiene es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios y el pecado tiene una sola curación que es creer en Jesús. Llevemosle. Y en espera de esto, sabemos que Cristo va a estar actuando, prosperando y bendiciéndonos. Y Dios quiere, porque lo sabemos, y porque también su palabra nos lo dice. Dios quiere, cuando Pablo escribió a Timoteo, ¿recordá lo que le dijo a Timoteo? Que Dios quiere la salvación de todos los hombres. O sea, no podemos poner en duda de que Dios no quiera salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu abuelo. Que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y al conocimiento de Jesucristo. Dice 2 Timoteo 1, 4, creo que dice eso. ¿Sabes? Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a presentarle a Jesús, a nuestros seres queridos, que aún están muertos en sus delitos y pecados. Y nuestros enfermos. ¿Querrá también Cristo sanarlos? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué creéis? ¿Querrá Cristo también sanar a nuestros enfermos físicos? ¿Sigue Cristo actuando en medio de nosotros? Pues alabamos y bendecimos el nombre precioso de Jesús y pedimos que Él nos siga ayudando, dirigiendo y animando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.